En mis intentos de dar a conocer en España la cultura India antigua, he efectuado la traducción desde el Hindi de varios poemas antiguos sánscritos de tema amoroso, poemas largos como pueden ser el Amaru Shattakam o el Chawrapandravinshatika, otros más que conforman un corpus bastante interesante porque no se conocía antes en nuestro país, bueno, en el mundo de habla hispana y que nos da una visión muy complementaria de lo que ya conocemos de esa India a través de su literatura filosófica o a través de su literatura épica como el Ramayana o el Mahabharata. Son poemas realmente interesantes en donde se habla de las variedades del amor, el amor correspondido, el amor rechazado, la ausencia del amado, todos los elementos también sensuales y eróticos del amor, como la persona se prepara, se ajicala para recibir a su amado o a su amada, el amado no llega, la angustia, todas las emociones que están rodeando al encuentro amoroso están bellamente descritas y creo que es algo no solamente bello poéticamente sino también muy interesante desde un punto de vista histórico y sociológico para conocer cómo era la gente de aquella época que pensaban y cómo veían esto. El amor, el erotismo en la India antigua es un fenómeno muy curioso, mucha gente sabe de la existencia de estos templos de Cayurago y otros muchos sitios en donde en el mismo templo, sacralizándose, existen muchas estatuas en posturas sexuales, quiero decir que se consideraba el sexo como una parte de la vida, no había ningún tabú en ello, no era algo inmoral en absoluto, era una parte más de la vida de los hombres, de alguna manera se divinizaba, se sacralizaba y esto que luego evidentemente cambió con la invasión musulmana pero que en la India antigua pues era un tema muy interesante y muy abierto, se podía hablar sobre él, se podía escribir sobre él, de hecho en la India existen tratados eróticos muy antiguos y de gran calidad y de gran precisión, el Kama Sutra, el Ananga Ranga, como todo el mundo sabe. Creo que estos poemas complementan muy bien esa visión sensual del hinduismo y está en la editorial Verbum, para todo aquel que quiera apreciar un tipo de poesía completamente distinta pero que luego ha influido a autores posteriores, incluso hasta el gran Rabindranath Takora.